Desde muy chiquito lo quise meter a la actividad del deporte porque era muy inquieto, inquietisísimo, entonces pues la verdad decía, no tiene que hacer algo. Ni por aquí me pasaba que él algún día fuera a jugar en primera, a ser profesional. A mí lo que me hizo es que no lo quería de vago. Y siempre me han apoyado, tanto ella como mi papá, me han apoyado para poder seguir adelante en esto que es el fútbol. Cada paso que he hecho siempre han estado ahí apoyándome. También cuando he caído han estado ahí para levantarme y pues eso es lo más bonito que me... La familia que me ha tocado es lo más bonito. El estudio. Ah, bueno sí. Bueno, sí, sí me pusieron una condición que siempre tuviera el fútbol y el estudio que fueran de la mano. Pues me llena de mucha felicidad el ver esas oportunidades que él tiene en la vida. Yo le agradezco mucho al Club Santos porque la verdad no lo ha cambiado tanto en mucha responsabilidad. La verdad ambos, tanto como familia como el club, le ha ayudado bastante. Porque si antes era muy inquieto, muy desorganizadillo y pues la verdad desde que está en el Santos la verdad que ha cambiado bastante en sus estudios. Impresionante. Sí, yo estoy muy agradecida con el club porque él tiene mucha formación, muchos valores que él me ha enseñado, que hemos crecido juntos. Bueno, admiro mucho a mi mamá porque es una mujer muy trabajadora que siempre ha sabido salir adelante en cualquier circunstancia de la vida. Siempre, siempre veo que mi mamá viene a los partidos y sí, a veces la escucho de ahí que grita. Al principio me molestaba un poco porque pues desde niño, no sé, no me gustaba que me gritaran. Pero pues ya he ido madurando y siento ya esos gritos como apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.